Sí, Gabón. Bueno, ha sido un partido muy completo. El equipo ha hecho un esfuerzo brutal. Estamos en una línea de juego... Ya veníamos demostrando también, incluso el día que no habíamos ganado la CULTU, que el equipo estaba mejorando a pasos agigantados. Veníamos de empatar el otro día en Rayo Majadonda, haciendo prácticamente las mismas ocasiones que habíamos hecho hoy y tampoco teniendo fortuna cara al gol. Hoy es un partido que hemos hecho muchísimas ocasiones de gol. Hemos hecho tres goles, mantenemos la oportunidad cero. Por si acaso, también es verdad que teníamos presentes que allí se haya perdido 3-1 en caso del gol a verás. Con el tercero estamos por encima de ellos también, a nivel particular, igual que con el Zamora, que nunca sabe lo que puede pasar a final de temporada. Y bueno, pues satisfechos, muy contentos por el partidazo que han hecho los chicos, por la gente que nos ha animado desde el minuto 1 al 90. Y bueno, nada, seguir la línea que estamos, porque ahora el domingo siguiente tenemos que ir a jugar contra el Unionistas y esto no para, o sea, hay que seguir. Sí, vamos a ver, yo me encontré en mi balete y yo quería darle una vuelta a todo eso. Yo quiero un equipo que sea, sobre todo, en presión muy alta, que vayamos a duelos individuales, que no tengamos miedo, que el equipo cuando tenga balón sea muy vertical, que tengamos la posibilidad siempre de buscar portilla contraria, que lleguemos con mucha gente a hacer gol. Y luego, pues siempre que perdamos el balón, la presión tras pérdida es innegociable. Nosotros somos gente con 20 años, hay que meter un ritmo intenso al cuerpo de los chicos. Queremos gente que vaya súper intensa en la presión, que no decaiga en el sacrificio, que sean jugadores de mito 1 hasta el 90 sin parar de hacer presión al contrario. Tenemos que cansarles, agotarles y que no piensen. Si hay jugadores en esta categoría que si les dejas pensar, saben jugar muy bien al fútbol. Entonces hay que intentar que no piensen. Entonces, para que no piensen hay que estar muy encima de ellos. Entonces, bueno, el equipo ha adquirido un ritmo y una intensidad que es la que buscábamos nosotros. Ahora mismo la estamos consiguiendo. Y, bueno, se está acercando un poco a lo que nosotros queremos. Y nada, que eso tenga continuidad. Porque ahora estamos contentos, pero el domingo siguiente es otra final. O sea, sabemos que van a ser finales todas las semanas. El equipo está respondiendo de una manera fantástica. Pero no podemos parar. O sea, en el momento en que pares y que no ganes, te vas a decir inmerso en una situación delicada. Y es lo que no queremos. Ahora hemos cogido una buena dinámica de ocasiones, de goles, de dejar la oportunidad cero, de que el equipo juegue y domine todos los partidos. Que es lo fundamental, que domine los partidos, tanto en casa como fuera. Y que fuera seamos valientes, como fuimos yo todavía en Majadahonda, y que vayamos a ganar. Sí, tenemos una plantilla amplia con la gente que se ha incorporado del Basconia, que ya es prácticamente gente del Valeti. La competencia es importante. Para mí no solamente es un once, sino porque por eso mañana también entrenamos. Mañana para no descansar, pensando en... Claro, el que ha jugado dice, va, a fiestas al domingo. El que no ha jugado no podemos descansar porque nosotros no sabemos lo que vamos a necesitar la semana que viene en Salamanca. Entonces, mañana tenemos que entrenar a las diez y media, sobre todo por los que no han jugado hoy, porque para mí es fundamental los veintitrés, no son fundamentales once. Para mí, si el barco remas, porque todos que estamos dentro en ese barco estamos tirando a la vez. Si solo reman once, al final el barco se va a hundir. Entonces, tenemos que remar los veintitrés y saber que el que no esté para un domingo vendrá otro, y ese otro tiene que estar preparado para hacerlo igual de vino mejor que el que está jugando. Con lo cual, yo para mí no es importante un jugador, es importante el bloque. Y ahora el bloque está muy enchufado, sabe que cualquiera puede entrar. La gente que entra en momentos puntuales sale con un carácter y una agresividad brutal. Y eso lo queremos, que incluso la gente que no ha jugado hoy, que yo sé que es duro cuando no ha jugado, porque también lo he vivido como futbolista, bueno, pues que mañana tiene que entrenar duro, saber que es difícil, porque el domingo puede tener su oportunidad y lo vamos a necesitar. Vamos a tener que esté enchufado y que nos dé su 100%. Con lo cual, intentar que todo el grupo esté armado y que todo el mundo esté esperando que el domingo pueda jugar cualquiera y que nadie decaiga. Sí, el equipo está dando muy bien las cosas, que va arriba, como iba el Rayo Bajadaonda. Yo creo que con esta intensidad y con este juego, no somos infelos absolutamente a nadie. La clasificación demostró el otro día en Madrid que fuimos muy superes al Rayo y que solamente la mala suerte nos impide traer los tres puntos. Sabemos que va a ser un partido complicado, eso no tenemos ninguna duda, pero también yo me imagino que ahora ya han visto la cara de otro Bivaleti y pensarán que también somos complicados nosotros. Tenemos que intentar ganar un partido fuera de casa como sea para que estos puntos que estamos haciendo tengan mucho valor, mucho valor. El punto del domingo pasado con estos tres tiene muchísimo valor y ahora hay que intentar que estos tres tengan mucho valor con el siguiente que tenemos que ir a jugar a unionistas, sabedores, que luego no vienen también otra vez equipos de nuestra Líquita, el Dux, no viene luego seguido, luego tenemos que ir a Talavera, o sea, tenemos luego viene el Tudelano, o sea, tenemos partidos complicados y tenemos que estar preparados.